Y ojo porque tenemos que volver al tema de Rubiales y en este caso porque su modus operandi deja muy expuesto a un madridista que por cierto colabora bastante en el chiringuito y bueno pues que no me gustaría ver por aquí pero parece que sí Rubiales dicen usó a Fernando Sanz como su topo en la liga, me estoy exponiendo demasiado, bueno luego pincháis el artículo lógicamente viene un puñado de información más acerca del asunto y bueno ya sabéis que es que a Rubiales bueno este ya no se escapa ni con alas, resulta que espió a cargos del gobierno, resulta bueno aparte de lo de Piqué que al final lo de Piqué va a ser casi lo de menos, o sea lo de Piqué va a ser de alguna manera como el aperitivo pero es que luego el tipo con poder, con dinero pues imaginaos lo que se puede llegar a hacer bueno pues parece que Fernando Sanz era su hombre o sus ojos y oídos en la liga igual que tenía también según Sergio Ramos a un topo en la asociación de futbolistas, en fin, este tipo de gente al final pues se maneja pues por mierdas de intereses porque en este tipo de basuras de chiringuitos y de mierdas del deporte que se crean esencialmente para pagar a cargos y pagar favores y todo este tipo de cosas pues es lo que suele ocurrir, que siempre hay intereses creados porque nadie quiere que le quiten la silla, quieren saber lo que ocurre, o sea es basura corrupta que no deberíamos gastar ni un euro en todo ello pero lógicamente ocurre ¿vale? y bueno pues en este caso que pilla Fernando Sanz de lleno a mí personalmente no me hace ninguna gracia pero es lo que hay Si te lo wiringan 2 3 2 1 2 3